Bajar y Maricompoche Marimar y compuché compuwení Ché victory carrilas pin y en Mapuche nguén Enchim Mapuche nguén muleyín tu faci Welyín Mapuble tu faci guayyán tu Mapumeo Cuifimu ta enchim tenta muleyín pu mapuche, rué Mapuche muleyín cuelu fan tebu ta wincaing unta muleyín En fin, en fin, la gente se llama Mapuzungun. Los niños se han convertido en el mundo de Mapuche. Los niños se han convertido en Mapuche. Los niños se han convertido en el mundo de Mapuche. Los niños se han convertido en el mundo de Mapuche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!